Porque como usted sabe, ya el Ministerio de Transporte ha denunciado a varios alcaldes porque ha transgredido la normatividad del Ministerio de Transporte. Y acá lo tengo en el decreto supremo. ¿De qué manera? ¿De qué manera se ha transgredido? A ver, uno de los puntos, por ejemplo, fácilmente era haber denunciado a Uribe, ¿no? Y a su funcionario, cuando su funcionario autoriza un paralelo de ruta a una empresa. Está transgrediendo la norma. Cuando esa era su facultad de ello, sino la municipalidad tiene que establecer paradero urbano. Que no es para una sola empresa, sino varias empresas porque pasan por esa vía. Ese es uno de los temas. Y así hay, entre otras cosas, que han estado emitiendo documentos. Y bueno, es largo de hacerle comprender a usted, pero si usted me pide sobre este tema, yo lo puedo llegar a hacer. ¿Pero ese problema en los paraderos? Muchos alcaldes de otros sitios. ¿Pero ese problema se mantiene hasta ahora, Salvino? Bueno, no es culpa de la autoridad actual, no es culpa del funcionario. Estos paraderos se dieron al 2010. Bien, para concluir solamente, señor Salvino, hablando de transgredir las normas, las leyes, hace dos días pudimos conversar nosotros con un representante del gremio de CETU. Manifestaba que hay un proyecto de ordenanza que fue aprobado en el año 2010 donde regula la constitución y funcionamiento de la Comisión Constructiva de Transportes y Tránsito en la provincia liberal. Lo que significa que si se toma una decisión para hacer cambio de calles, rutas, en fin, se tiene que consultar siempre. Hay una comisión constitutiva donde está impartido por diferentes instituciones y gremios de transportes. Esto me parece que no está ocurriendo. En Xancay habrían cambiado una de las rutas sin consultar esta comisión. ¿Cuál es su opinión? Un momento. Yo creo que hay otra confusión. Seguramente así hicieron confundir a otras autoridades anteriores, también los funcionarios. Por eso salió ese decreto de alcaldía 020-2003, un decreto de marras. Porque no se puede confundir. Lo que se crea, y el mismo ministerio señala en la modificación, en la 06-2010 que modifica el decreto supremo 017, se señala que sería, en este caso ya vamos a llamar a Guarán que crea una comisión constructiva. La comisión constructiva justamente lo habla del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Es decir, para la prestación de servicios de transporte público de pasajeros. No para el Código de Tránsito. No para establecer una señal rígida. No para modificar una calle. ¿Son dos cosas diferentes? Totalmente. El Código de Tránsito es una cosa, es un decreto supremo 016 de 2009, que habla a todos los reglamentos de tránsito, que esa es competencia de la municipalidad, sea distrital y provincial. Así lo establece la Constitución que le da autonomía política, económica y administrativa a la municipalidad. Pero la Constitución ha sido regulada, dice la... ¿Cómo? La Constitución no ha sido regulada, dice la... Regula la Constitución, dice el tratamiento de la Comisión Constitucional. No, también pueden agarrar la Constitución, pero la Constitución le da esa autonomía a la municipalidad. En el artículo 81 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, señala que la comunidad es autónoma, justamente para eso, para normar. Lo que sí el Ministerio de Transporte le señala, sobre el reglamento nacional del Ministerio de Transporte, conforme es una comisión cultiva para ver sobre transporte de tránsito, pero sobre la prestación de transporte público de pasajeros, señores. O sea, es decir, cuando usted está proyectando una ordenanza sobre la prestación de servicios, de repente hay una calle que no es equiparable o no es factible para que circule por esa vía. Entonces, ahí entra realmente el tránsito.